Ya sé que vives en barrio conero, entre los pobres te tocó vivir Compraste un ropa de puro descuento, a gamarra siempre tienes que ir Veo que no tienes plata, baggy pides viado Mejor ponte a trabajar o no tragas hoy a chambear En la tienda no entrarás, ya no te fiarán Chambear a trabajar, si hoy quieres tragar ya busca una chamba Que miedo a no comerte un pollo, a la abraza con tu inca cola Te muevas a chambear pues ya no hay otro modo, tú se debemos de hacer ya Veo que no tienes plata, baggy pides viado Mejor ponte a trabajar o no tragas hoy a chambear Ya ponte a trabajar o te van a anexar Chambear a trabajar Me debes un montón, mañana fío, hoy no llamaré ya los tombos Si no me pagas hoy